Se van a generar las observaciones pertinentes y evidentemente haremos algunas estrategias de recaudación para no contratar deuda pública. Nuestro interés es parte de la economía, de la perspectiva de economía de austeridad republicana, pues es que con nuestros propios recursos, con los recursos de las y los ciudadanos, podamos salir adelante. Hay problemas y límites que son evidentes en este proceso de transición. Esta semana he estado platicando, hemos estado en contacto y en comunicación directa sobre el tema del agua, por poner un ejemplo, es un problema que nos aqueja todos los días. Estamos teniendo mesas de trabajo para ver de qué forma podemos solucionar este problema.